Vamos a ver, ingresar el siguiente bus de Arequipa La Ciudad Blanca La Ciudad Blanca, allá viene toda la gente de Arequipa pegadísima, conectadísima Esto es La Ciudad Blanca 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 Esa es la actitud Esa es la actitud Primera vez Renzo Se ve eso en la televisión peruana Nunca se ha hecho esto en la vida Jamás se ha hecho esto en la vida Tercera delegación ¿De dónde viene Renzo? Vamos a ver, ingresar el siguiente bus de Arequipa La Ciudad Blanca ¡Qué lindo! La ciudad, la que ya viene, toda la gente del equipo pegadísima, conectadísima. Esto es guerra, qué bonito. Todos los nuevos rostros que vamos a ver de la televisión peruana, porque aquí les vamos a dar la oportunidad. Aquí se van a ser conocidos, aquí se van a ser conocidos. ¡Aquí está! 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 ¡Bienvenido! Cada uno con un color representando su ciudad. ¡Así es, toda la ciudad del equipo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Esa es la actitud! Y finalmente... ¡Ah, no! Todavía falta más, ¿no? ¡Todo mucho más todavía! ¡Viene el bus con los extranjeros! ¡Uy, Dios santo! Esto se va a poner, pero buenísima. ¡Viste allí! ¡Tenemos de todos los países! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí va a bajar! ¡Ahí va a bajar! ¡Los extranjeros! ¡Se hizo realidad! ¡Se hizo realidad y llegaron a los estudios! ¡Viene de los extranjeros! ¡Cuántos lugares del mundo se juntaron para que... ¡Ah! 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 ¡Aquí Ki dancing en el estudio en Pachacamac! Todos los extranjeros luchando y esperando un lugar allí, en Restaurant! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Llegan todos! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos rostros! ¡Vamos a la gente! ¡El color del color, el mismo color del bus! ¡Así es, Mr. G! ¡Qué bonito color del bus con cada color! ¡Y la última! ¿Quién viene? ¿Quién viene, Chata? ¡Lima! ¡Se hace presente! Ahora se hace presente. Impresionante. Queremos aprovechar para agradecer a Cusa Perú. Transporte turístico y de personal. Cusa, usted elige el destino y nosotros lo llevamos. Búscalos en Instagram como Cusa Perú. Gracias, Cusa Perú. ¡Llevo, llevo! ¡Último bus, último de negocio! ¡Llevo a la gente de Lima, de Sida, obviamente, de amarillo! ¡Así los quiero ver! ¡Los quiero ver así, aquí! Luchando, codo a codo. Ganándose un espacio. Ganándose un nombre. Todos, cualquiera de ustedes se pueden quedar acá en el Sosguerra. ¡Cualquier! Los 10 años de Sosguerra. ¡Canti de en vivo! Los 10 años de Sosguerra los celebramos de esta manera. Ahí está, qué bonito. La distinta delegación de distintos lugares del país y también del extranjero se hacen presente. Impresionante la llegada de cada uno de ellos. Cada uno de los equipos. Ahora, me alegra que van llegando. No me preocupa porque me imagino que al ingresar ellos, algunos se tendrán que ir. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy muy emocionada por lo que está pasando. Lo que vaya a pasar después se verá en su momento. Pero ahoritita ahí está. ¡Viene, viene! ¡Hashtag! ¡Casping Nacional Esto es Guerra! ¡Muy bien! Vamos a hacerlo en tendencia. Vamos a hacerlo en tendencia. Tarapoto a colocar el hashtag. Tarapoto, Chiclayo, Arequipa, Lima, extranjeros. Todos a hacer tendencia. Ahora sí vamos a abrir la puerta. Porque por esa puertita... Escucha. ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a entrar? Ahí está. Ahí está. La puerta se va a abrir. ¡Ajá! ¡Y va a entrar! ¡Tarapoto! ¡Tarapoto! ¡Vengan, chicos! ¡Bajen, bajen, bajen, bajen! La delegación de Tarapoto. ¡Bajen, bajen! Vamos a ver. Primera vez que pisan este set. Una emoción enorme. Tarapoto se junta. Muy bien. Ahora aquí entra Chala. ¡Chiclayo! ¡Chiclayo! ¡Ingresa la gente de Chiclayo! ¡Ahí está! ¡Bienvenido! ¡Y va a la gente de Chiclayo! ¡Vamos, chicos! ¡Me encanta con este espíritu! ¡Qué bonita energía! ¡Venga por acá! ¡Qué bonita energía! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Están regalando! La delegación de Chiclayo. ¡Ataapoto a Chiclayo! ¡Y ahora, Arequipa! ¡Representante de una ciudad blanca! ¡La ciudad blanca ingresa entonces, Arequipa! ¡Arequipa viene! ¡Cada uno quiere su color! ¡Tenemos verde, tenemos turquesa, tenemos rojo! ¡Bajen, chicos de Arequipa! ¡Con los colores de melgar! ¡Primera vez que se ve esto en la televisión nacional, Mr. G! ¡Sí, es verdad! ¡No por algo, solo 10 años de eso es guerra! ¡Equipo de los extranjeros! ¡Turno para los extranjeros! ¡Entonces que ingresan ya al estudio de esta! ¡Aquí están los extranjeros! ¡Aquí están los extranjeros! ¡Diciendo la calzaca larga! ¡Un lugar! ¡Vamos a ver dónde está! ¡Bajen, chicos! ¡Bajen, bajen, bajen, bajen! ¡Uh-huh! ¡Sando! ¡Uh-huh! ¡Y noveno es importante, por supuesto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y la última elección! ¡Viva! ¡Representante de Lima! ¡Ahí está! ¡Libert! ¡Baje, chicos! ¡Baje! ¡Bajen! ¡Qué bonita energía, por el amor de Dios! ¡Así me gusta verlo! ¡Venga, venga, venga! ¡Con esa fuerza! ¡Con esa gana! ¡Bienvenidos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tarapoto, Chiclayo, Lima, extranjeros y Arequipa! ¡Ahí está! ¡En el estudio! ¡Se hizo realidad el casting nacional de Esto es Guerra! ¡Primera vez! ¡Primera vez! ¡Vamos a apagar la música! ¡Apagar la música, por favor, señor director! ¡Vamos a apagar la música! ¡Vamos a apagar un ratito! ¡Escúchenme! ¡Veo caras de alegrías y caras de preocupación por guerreros y combatientes! ¡Tal cual te lo dije, ah! ¡Guerreros y combatientes preocupados! ¡Porque aquí hay material! ¡Aquí hay material! ¡Todos buscan un espacio! ¡Tarapoto, Chiclayo, Lima, extranjeros y Arequipa! La lucha va a ser sangre, sudor y lágrimas Yo quiero decirles algo a los competidores ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, chicos! Y al público El día de mañana Empieza la etapa final de la eliminación Y de cada delegación Quedarán solo Solo seis ¡Uy, uy, 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 uy! Así es que Fanea bien Recuerda sus caras Porque mañana Algunos se regresan a su ciudad Algunos se regresan a su ciudad Y otros ¡Tarapoto, Chiquiíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Después de la pausa, sabremos cómo va a ser la eliminación. ¡Bienvenidos a Esto de Guerra!